Así es, Víctor, todo parece indicar que la moneda mexicana ya empezó de manera anticipada a celebrar un nuevo desliz de Trump, pero todavía habría que ver que se encuentra a un nivel crítico, como ahorita lo vamos a ver, Víctor, en las gráficas siguientes. Digamos, en su comportamiento de corto plazo, donde se ha observado que la paridad de peso dólar ha mostrado una tendencia al alza y que incluso llegó a tocar un máximo de 19.93 casi un poquito después, digamos, del resultado del primer debate y que de ahí ha mostrado una recuperación al cerrar el día de hoy sobre los 18.55 en el mercado de mayoreo. Como podemos apreciar, todavía en el corto plazo se mantiene dentro de una tendencia al alza, en donde un nivel crítico, los niveles críticos a vigilar para que se pueda modificar esta tendencia hacia el alza del dólar frente al peso tendría que ser en un primer momento los 18.45 y en un segundo los 18.25. Solamente pensando que rompe este canal a la baja, se podría estar anticipando un mejor comportamiento del peso mexicano frente al dólar un poquito más adelante. Por lo mientras, hay que tener muy presentes estos niveles, dado la fuerte recuperación que ha tenido, digamos, la moneda mexicana en los últimos tres días. Por otra parte, también podemos observar que en el canal de largo plazo que mantiene desde octubre del 2014 hasta la fecha, se puede apreciar claramente que todavía el tipo de cambio persiste una tendencia en el largo plazo al alza y que esta no se modificaría si no se rompe a la baja esos niveles de los 18.45 a los 18.25. Y además, con este comportamiento que ha tenido en los últimos días, es muy probable que tendríamos que estar esperando una victoria contundente o más allá de lo que se estaría esperando por parte del mercado de Clinton con respecto a Trump, para poder esperar que se rompa este canal. De esta manera, en los tres anteriores días, la moneda mexicana se ha apreciado 2.23%, lo que muestra su mejor comportamiento previo a un debate de los dos que se han realizado hasta ahora. Sin embargo, Víctor, hay que estar muy atentos a que no aparezca el denominado cisne negro, es decir, las sorpresas, y esto haga que, digamos, venga un ajuste contrario a lo que quizás podríamos estar esperando. Por esto, Víctor, hay que estar muy atentos el día de hoy en nuestro canal a seguir este debate a las 8 de la noche, Víctor. Así es, Esteban, tienes toda la razón. Habrá que estar muy atentos a la reacción del peso frente al dólar en la hora y media que dure el debate, porque eso va a dar la pauta de qué tanta fuerza trae el peso para apreciarse o si puede regresarse, como dices. Gracias, Esteban. Así es, Víctor. Víctor.